Hoy estamos en las instalaciones de la Comunidad de Regantes 4 Vegas para mostrar, para saber más de lo que son las aguas regeneradas en la agricultura de Almería. Estamos en compañía de José Antonio Pérez, presidente de la Comunidad de Regantes 4 Vegas. José Antonio, muy buenas. Hola, buenas tardes. José Antonio, vamos a hablar de agua regenerada y explicar a los agricultores cómo se utiliza y cómo se obtiene un agua regenerada para poder utilizarla en la agricultura, en este caso de la zona de Almería. Muy bien, vamos a tratar de hacerlo brevemente. El agua regenerada es un agua cuyo origen es el agua que se consume en la ciudad. Bien, el agua que se usa en la ciudad y que va a la red de alcantarillado llega posteriormente a una depuradora, en este caso la depuradora de Almería. En la depuradora de Almería se le hacen dos tipos de tratamiento. Un tratamiento primario, en el que se quita todo lo gordo, y luego un tratamiento secundario o tratamiento biológico. Una vez que se han hecho esos dos tratamientos, el destino de esa agua es echarla a un aliviadero y ese aliviadero la lleva al mar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Evitar que ese agua se vaya al mar, con lo cual ya tenemos una componente de contribución ecológica. Evitar que se vayan al mar aguas, aunque vayan depuradas, pero que vayan al mar aguas. Bien, pues cogemos ese agua y la sometemos a un tratamiento adicional. Un tratamiento adicional que en nuestro caso tiene dos fases. Una fase de filtración y una fase de incorporación de un desinfectante con el que eliminamos la presencia de elementos microbiológicos en el agua. Una vez que hemos hecho esas dos fases de filtración, en nuestro caso es filtración en grava y antracita, y posteriormente filtración física a 20 micras, y una vez que le hemos incorporado el desinfectante, lo que hacemos es distribuir el agua a los regantes para su uso en los campos agrícolas. Esa desinfección más fina, se puede decir, la de las 20 micras, ¿hay qué es lo que se intenta eliminar del agua? Bueno, en el caso, pues comenzaré por decir que en la filtración de grava y antracita, lo que se le quita al agua son las pequeñas partículas de sólido de suspensión que puedan traer, y posteriormente la filtración a 20 micras lo que hace es quitar huevos de nemátodos intestinales, que pueden estar presentes en el agua. Entonces, con esos dos tratamientos de filtración, como digo, que en el tratamiento una aportación de desinfectante, pues el agua ya queda perfectamente apta para los usos a los que se destina. Este agua, si tú no dices que es una agua regenerada, uno lo ve en el embalse y ni sospecha de dónde viene ese agua, ¿no? No, el otro día decía alguien, dice, oye, cuando viene de la tubería encerrada tiene un leve olorcillo, que no es pestilente, sino un olor característico, dice, pero en cuanto le da al aire, pues se quita el olor, y vosotros habéis estado al lado de la balsa perfectamente, y de hecho, no sé si habréis dado cuenta, hay presencia de fauna silvestre, hay patos, vienen garzas, vienen garcetas, toda una fauna acuícola que viene, incluso ranas, eso es muy importante, porque los arreglos son muy delicados, incluso ranas hemos llegado a encontrar en las balsas, eso te da una idea de que el agua, pues el agua perfectamente es la vida. José Antonio, antes hemos estado hablando de las composiciones químicas que pueden tener este agua de conductividades y demás, es decir, el agua en concreto, la que tenemos vosotros aquí en Cuatro Vegas, la conductividad y las riquezas que tiene este agua. Bien, la conductividad del agua viene influida directamente por la conductividad del agua de la ciudad, nosotros no le añadimos nada que le aporte conductividad, por tanto, la conductividad es la que está bebiéndose y usando el ciudadano en la ciudad de Almería con el añadido de sal es propio de toda la actividad humana sobre ese agua y una particularidad que tienen las aguas regeneradas es que están enriquecidas con elementos que son muy buenos para el campo, por ejemplo, nitrógeno, por ejemplo, fósforo, importantes cantidades de fósforo y potasio, el ahorro que tiene para el agricultor el uso de este agua en fertilizantes es sumamente importante, muy importante, muy importante, el primer año que empecé a utilizar agua regenerada, de esto hace ya, pues fue en finales de 1997, mis compras de fertilizantes bajaron sustancialmente, entonces, eso es cuando la gente dice que pago el agua regenerada, que pago, pero me ahorro un montón de dinero en nutrientes, nutrientes que son muy necesarios, hay incluso estudios por ahí de IFAPA y demás que se han dedicado a ver cuál es el ahorro que tiene el agricultor en fertilizantes como consecuencia del uso del agua regenerada, no me pregunten los datos ahora, porque no lo sé, no los tenía preparados, pero vamos, están ahí publicados. Era la siguiente pregunta. Están publicados, y bueno, eso lo que viene a decir es el interés que tienen las aguas regeneradas para el mundo de la investigación, y en ese aspecto, pues, nos cabe el orgullo de ser pioneros en muchos aspectos, en materia de reutilización directa de aguas regeneradas. Eso que tanto se habla de la sostenibilidad de nuestra agricultura y del aprovechamiento de los recursos, aquí vosotros estáis dando clases, ¿no? Hombre, modestamente sí, modestamente tengo que decir que sí, y realmente tengo que decir que sí. Antes te he apuntado el hecho de que cuando evitamos que el agua se vaya a la bahía de Almería, que es una bahía que tiene una componente turística muy importante y poblacional, ya estamos haciendo una primera contribución, no vertido de aguas a la bahía de Almería. El hecho de reutilizar este agua supone no reutilizar otras de acuíferos, con lo cual estamos contribuyendo a la recuperación del acuífero del Bajo Ondarás. Hay una cosa que me satisfizo cuando la Consejería de Agricultura, en el mes de diciembre de 2020, nos otorga una concesión o una autorización temporal de uso del agua de la desaladora de Almería. Recoge fielmente una exposición que yo hice, en el sentido de cuál era la prioridad en los usos de las distintas aguas que había en la zona. Entonces yo decía que el primer agua que había que utilizar era el agua regenerada, el agua de la depuradora de Almería, que en segundo lugar se debería utilizar agua de la desaladora, agua desalada en este caso, de la desaladora de Almería, o de cualquier otra desaladora, pero agua desalada. Y por último recurrir al acuífero como elemento final para completar las necesidades de agua. ¿Por qué? Mi razón era que el acuífero está sobreexplotado y que la única manera de conseguir su recuperación, su necesaria recuperación, pasa por utilizar aguas no convencionales, aguas depuradas, aguas desaladas. Eso lo recogió fielmente la Consejería de Agricultura y la verdad es que me complace el que lo haya hecho, porque creo que si hay que alguna vez actuase queremos tener un acuífero para el futuro. Porque los acuíferos subterráneos de esta zona son un poco pobres, ¿no? Sí, son pobres, son pequeños y están sobreexplotados, porque, como te decía fuera del micrófono, cuando mis padres vinieron de Adra aquí, allá por el año 1955, con la agua del acuífero se cultivaba cualquier cosa. Pimientos, berenjenas, habichuelas, cualquier cosa. Sin embargo, a medida que se fue salinizando el acuífero, no se podían ir cultivando determinadas cosas y acabamos criando tomates. Por eso somos expertos de tomates. Realmente fue el agua mala la que nos abocó, la que nos condicionó, efectivamente, a ser productores de tomates. Bueno, estamos hablando de este 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, y, bueno, pues hay que hablar de esos recursos de nuestra agricultura para que nuestra agricultura tenga futuro. Tenemos que ir viendo los posibles recursos hídricos a futuro. El agua regenerada, bueno, soy los pioneros en la provincia de Almería, se está hablando de la edad de Roqueta, Adra y Elegido, bueno, porque eso lleva un tiempo, pero quizás ahí, como no conocemos este agua, hay un poco de recelo a utilizar un agua reciclada de consumo humano. Aquí estamos viendo que es un embalse normal y corriente con un agua que, si no lo dices, no te enteras de la procedencia de ese agua. Y, bueno, pues aquí se está cultivando productos y sin problema alguno. Los recelos son, el ser humano tiene recelo, tiene miedo a lo desconocido, pero en el caso del agua regenerada ya no tiene sentido, porque hay un ejemplo tan próximo al poniente almeriense, como es el ejemplo de Cuatrovegas, el ejemplo del Bajo Andará, que a estas alturas ya poner en tela de juicio la idoneidad del agua regenerada para los cultivos no tiene mucho sentido. Sí es cierto que las aguas regeneradas tienen una serie de condicionantes. Uno de ellos es que tienen que tener redes diferenciadas para su transporte. Es decir, en una red de distribución donde se inyecten aguas regeneradas, no se puede dedicar para sacar y darle de ver a la cabra, ni para bañarse, en ese caso nosotros tuvimos la suerte de que nuestra red se hizo para aguas regeneradas. Por tanto, cualquier otro agua que le metas no empeora, sino que mejora. Y la gente sabe que esta es una red de aguas regeneradas y no se le da otro uso que no sea el uso de riego, el uso al que va destinado. Entonces, los miedos. Yo creo que hay una evolución positiva. Si me preguntas, oye, ¿qué pensaban el resto de regantes de la provincia de Almería hace cinco años? Tú sabes que cuatro vegas estamos en la Federación de Regantes de Almería, en Ceral y en la Mesa del Agua. Y hace cinco o seis años, perdón los oyentes por lo que voy a decir, a nosotros éramos el almerreír porque nosotros regábamos con agua de la mierda. Bien, resulta que a medida que la sequía se ha ido haciendo un problema serio en determinadas zonas, ya la gente no tiene ese concepto. Ya la gente, el concepto que tiene, oye, pues son aguas que están ahí, que son aprovechables, que tenemos una experiencia positiva y que vamos para adelante. Entonces, forma parte de lo que tiene que ser, lo he dicho y vuelvo a repetirlo, de lo que tiene que ser la recuperación de acuíferos. ¿Qué pasa? Pues el aprovechamiento de todos los recursos hídricos presentes en una zona. Y en el caso que nos ocupa, tenemos una gran ciudad que es Almería, que yo digo que es el segundo río en caudal continuo de la provincia de Almería. Vamos a dejar el primero para el río Adra. El río Adra sería el primero, ¿no? El Andara a veces también viene bueno. El río Adra sería el primero como río de caudal continuo. Y después la ciudad de Almería. Pues la ciudad de Almería, que entre comillas, no deja de ser un río, porque nace y muere en el mar y tiene un recorrido. José Antonio, cuando vosotros planteasteis, la comunidad, el utilizar este agua, ¿mirasteis otros sitios de España donde ya la estuvieran utilizando y ver un poco cuáles son los procesos que se estaban haciendo en esos lugares? Bueno, tu pregunta me da pie a decirte que efectivamente el proceso, la idea de la recuperación del agua de la ciudad de Almería es muy antigua aquí en nuestro entorno. Yo era un chaval y acompañaba a mi padre a las reuniones de agricultores. Te estoy hablando de que yo seguramente no habría ido a la milla todavía cuando aquello se producía. Y sí que fueron. Fueron allá donde ellos supieron que había algún intento, algún ejemplo. Por ejemplo, estuvieron en Mallorca en el año 87-88. Organizamos unas jornadas en lo que era la antigua Universidad Laboral. Nos trajimos gente de Canarias, técnicos de Canarias, expertos de Canarias, a exponer cuál era su experiencia allí. Y nos hemos movido. Y nos hemos movido porque el agua, para nosotros, la escasez de agua, era un factor limitante. Cuando éramos un reducto pequeñito, pues nos apañábamos con el agua que había, pero en cuanto una nueva generación de agricultores quiso incorporarse y por tanto hacía falta más tierra que ocupar y que regar, nos dimos cuenta que no había agua. O se dieron cuenta que no había agua nuestros padres. Mi generación no es la que se apunta el mérito. Hablo de mis padres, que tienen 90 años ya, fíjate tú. Ellos fueron los que iniciaron el proceso. Entonces, se dieron cuenta, fueron a ver ejemplos. Pusieron dinero. Tuvieron un pequeño fracaso. Luego costó recuperar aquella idea, pero se recuperó y con la ayuda de las administraciones y con el empeño que pusimos los regantes y con la necesidad de agua. Es importante. Y con la necesidad de agua. Porque una de las razones del éxito del agua regenerada en nuestra zona es que el precio era muy similar al de otras aguas convencionales, aguas de acuíferos. La calidad de vida que tenía el agricultor con esta agua que le llegaban a su parcela y que había su contador y no que tenía que estar de madrugada esperando que le llegara el turno del agua y demás. Y luego la calidad del agua, que era mucho menos salina que el agua de acuífero y por tanto producía mejores cosechas. Y mejores cosechas significa más dinero para el agricultor. Y claro, con esos componentes tenemos el éxito asegurado. ¿Cuál es el volumen que estáis utilizando actualmente de agua regenerada? Mira, 4 vegas hemos llegado a pasar de 7 millones de metros cúbicos, que puede parecer una cantidad erisoria, pero en las 2.000 hectáreas de 4 vegas estamos hablando del orden del 50 al 60% de todo el agua que necesitan esas 2.000 hectáreas. Entonces hemos llegado a superar en algún momento los 7 hectómetros cúbicos. Yo a veces cuando tiro de histórico digo ¿cuánto ha sido el volumen que hemos reutilizado de agua? Y digo, caramba, si hemos reutilizado más agua que la que le coge al pantano de Benina o al pantano de Cuevas. Y dices, contra, poquito a poquito y piensa que empezamos con pocos regantes. O sea que cuando va el compendio de la historia no teníamos 2.000 hectáreas en cultivo, teníamos a lo mejor 300, 400. Y cuando miro aquello digo, caramba, 130, 140. Estoy hablando de una cifra aproximada, ¿no? Y digo, es que es un pantano de abuelo que hemos utilizado que se habría ido al mar. Y sacamos provecho de algo que se perdía en el mar. Bueno, a lo mejor del perdida lo voy a poner entre comillas por si alguien considera que eso no es perderse. Pero bueno, con un agua que se estaba vertiendo al mar. Sí, bueno, más los problemas que ocasionan los vertidos al mar. Sobre todo en la zona del entorno del emisario, ¿no? Sí, en las zonas próximas la gente, la gente cuando nos cuatro vegas no cogemos agua. Recientemente con esto de las lluvias, los que nosotros evidentemente no cogíamos agua, porque la calidad del agua en ese momento, que arrastra todo lo que tiene la ciudad, no es buena, no es apta. Pues había vídeos por ahí colgados en redes sociales de, otra vez están tirando el agua residual aquí en Costa Cabana. Bueno, pero es que ese era el proceso. Evidentemente, todo el agua que cogemos ayuda a no ensuciar el mar y ayuda a recuperar el acuicio. Y también supuso un no freno a la expansión de la agricultura. Porque si no hubiera sido así, no estaremos hablando del volumen de hectáreas que hay en producción actualmente. Efectivamente. Mira, la Federación de Regantes de Almería hemos cogido como lema para este Día Mundial del Agua el mismo que ha hecho la organización, la ONU, la ONU para el tema del agua. Y es el valor del agua. Hay un dicho que dice que el valor del pozo, uno se da cuenta de lo que vale el pozo cuando se ha secado. Para nosotros el agua regenerada tiene un valor incalculable. El agua regenerada, y voy a poner un ejemplo nada más, cuando la Consejería de Agricultura piensa en esta obra, dice que este va a ser un recurso complementario de las aguas convencionales, de las aguas del acuífero. Hoy día no es el recurso complementario, es el recurso principal. Si en este momento le quitamos el agua regenerada al campo de Almería, al Bajo Andará, se monta un pollo de mucho cuidado. Es decir, se van a arruinar un montón de agricultores. Salvo que se pusiera otra agua alternativa, como ocurrió en 2017, donde sufrimos un corte administrativo del agua y tuvimos que recurrir a aguas desaladas. Evidentemente el coste era mucho mayor, la gente que estaba acostumbrada al agua regenerada tuvo que andar a prisa y corriendo para adaptarse a ese nuevo agua y en definitiva el valor del agua regenerada para el Bajo Andará, para Cuatro Vega, es incalculable. Y como elemento didáctico también tiene un valor incalculable, porque por aquí han pasado gente de los cinco continentes. Y digo de los cinco continentes con total y absoluta certeza de los cinco continentes. Me faltaban los australianos y un día me aparecieron bien en la tierra. Incluso de sitios donde uno dice ¡Uy! Ahí no debe faltar agua. ¡Brasileños! ¡Brasileños! A ver soluciones para un problema de agua que he tenido, creo que era en San Salvador de Bahía, en el norte de Brasil. Porque siempre que pensamos en Brasil pensamos en la Amazonía, esa cantidad de agua enorme, pero tienen problemas de agua en algunos sitios. Bueno, pues brasileños, australianos, japoneses, chinos, árabes, de todas partes. Entonces tenemos un elemento didáctico que ofrecemos. Aquí vienen universidades de Inglaterra, ahora con el COVID no, pero hasta el que no llegó el COVID, pues estaban viniendo todos los años tres universidades inglesas. La Universidad de Almería hace un montón de estudios aquí con nosotros. En fin, somos un campo de experimentación y, bueno, nos sentimos muy orgullosos de ello y de todo lo que hemos conseguido. Por curesear, José Antonio, ¿estas universidades, qué es lo que vienen buscando? Mira, vienen buscando soluciones. Entonces sabemos de sobra que el problema del agua es un problema a nivel mundial. El agua dulce en el mundo es muy escasa y está muy mal distribuida. Hay países donde tienen agua para ir y para tomar y otros lugares donde no tienen agua para nada. Entonces, vienen buscando soluciones fáciles, alternativas, soluciones que se puedan implantar en aquellos sitios donde la problemática del agua es eso, un problema muy serio. Y a veces uno se lleva sorpresas. Leía últimamente, la última semana, que en Alemania estaban empezando a tener problemas de agua. Estaban teniendo periodos de seguía que no eran habituales. Cosas curiosas, ¿no? Lo que pasa es que esta zona no tiene una grande reserva hídrica como ello para ellos, ¿no? Claro, claro. No han tenido la necesidad, efectivamente. No han tenido la necesidad y no están dotados de eso. Pero bueno, al fin y al cabo, la regeneración no es sino la parte de un proceso que la sociedad civilizada tenemos que abordar. Hay un principio que es el que ensucia, apaga. Y no puede ser que castemos agua del medio un agua buena para ser usada, para ser bebida, para ser... para dar el uso que sea falta, que la se ensucie y luego se devuelva al medio sucia. No, eso no puede ser. Existen tecnologías, se nos cobra dinero y por tanto hay que aplicar la tecnología y aplicar el dinero que pagamos los ciudadanos y devolver al medio el agua en un estado muy, muy, muy similar al que lo acogimos. ¿Para qué? Para no perturbar la estabilidad del medio ambiente. José Antonio, has dicho que este año el lema para celebrar el Día Mundial del Agua es el valor del agua. ¿Se dice que el agua dentro de un tiempo puede ser un valor más importante que el petróleo? El agua el agua ha sido va a serlo dentro de un tiempo pero lo ha sido siempre. Algunas de las confrontaciones de la humanidad han tenido como origen la falta de agua. Hemos visto como ha habido las sociedades se han establecido siempre en torno a cursos de agua y si esos cursos de agua por la razón que sea se han visto perturbados o han desaparecido la civilización que se creó en torno a ella desapareció. Se fue. El hombre siempre va persiguiendo el agua. El hombre es como la raíz de una planta siempre va persiguiendo el agua. Entonces el agua ya empieza a valorarse o empieza en las bolsas. los poderes económicos están cogiendo posición en la economía del agua. Se dice que mucho capital francés ¿no? Bueno, las grandes las grandes compañías de agua siempre han sido compañías francesas. Lo que pasa es que con la movilidad que tiene el dinero uno ya no sabe exactamente quién es el dueño de la economía ¿qué tiene detrás? No sabe quién está detrás. Pero en definitiva todo el poder económico una de sus vías de rentabilidad es hacerse con el control del agua. Quien tenga el control del agua tiene el control de los alimentos. Ojo, no olvidemos que el agua se utiliza en gran medida para producir alimentos para la humanidad. Entonces hay países que están cogiendo posiciones en territorios con agua que están invirtiendo en territorios con agua para alimentar a la población. Eso es hay una palabra que define lo que es el agua virtual. Almería es una exportadora de agua virtual. Cuando mandamos un kilo de tomate o de pimiento o de lechuga a los mercados lo que estamos mandando es agua. Cuando nuestros políticos presumen de que Almería ha crecido y que Almería aporta lo que estamos haciendo es estamos diciendo estamos exportando tantos miles de toneladas de agua que es lo que estamos exportando. Por tanto, si los políticos quieren seguir presumiendo de que Almería aporta la agricultura almería se aporta o la de Huelva o la de cualquier lugar hay que dotarla de recursos hídricos hay que dotarla de agua. Y bueno, a lo largo de España y del mundo hay grandes obras hidráulicas para llevar agua de un lugar a otro lo que pasa es que la gente tiene el sentido de que el agua es mía el agua es de mi tierra y aquí no me la quita nadie recuerdo que en una ocasión hace ya muchísimos años un señor me dijo que antes de que viniera una gota de agua de Granada a Almería habría que pasar por el cadáver por encima del cadáver de los granadinos una cosa que me mosqueo porque yo aunque yo vengo de Adra tengo también mi familia que viene de Almuñor que eso es Granada y entonces yo le dije mire usted si todas las personas que han ido a Almería y que no eran de Almería y que han contribuido a esquilmar los acuíferos de Almería si hubieran llevado el agua a la que tenían derecho en sus pueblos de origen sea en Granada sea en Jaén sea donde sea seguramente Almería no tendría problemas de agua si los turistas vinieran con 8, 10, 20 mil litros de agua con ellos desde Inglaterra de Alemania de Francia pues no Almería no tendría que no tendría problemas de agua en fin el mundo del agua es un mundo apasionante y si no quieres complicarte la vida no te metas en él porque es tremendamente apasionante te salen enemigos por todos lados también te saldrán amigos no sé pero también te saldrán amigos el agua une y desune y desune pues nada pues José Antonio agradecerte el que hoy nos haya acogido aquí en las instalaciones de la comunidad de regantes 4 Vegas el enseñarnos todas las instalaciones que tenéis y nada pues el día 22 de marzo allí estaremos en el ejido celebrando ese día mundial del agua que tan importante es para Almería y para nuestra agricultura ha sido un placer acogeros muchas gracias ahí que ha entendemos todo lo sigo para nuestra search y a la 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 Gracias por ver el video